Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión de primera mano en este miércoles 21, miércoles 21 de diciembre, ya estamos de cara a la Navidad, fin de año, de más soy Gustavo Adolfo Infante, y ¿qué pasó? ¿Cómo se arreglaron Ninel Conde y Giovanni Medina? Entiendo que por el bien de Emanuel, el hijo menor de edad que tiene, solo aquí usted se entera. Adiós, tuyón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buen provecho, Erika, a usted, y miren, ante el desaire, no, 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 eso no fue desaire, fue un insulto que un futbolista argentino le hizo a un mexicano cuando intentaba regalarle un sombrero charro, ¿cuál es la reacción de la actriz Maki? Aquí lo tiene que ver. Porque Maki es argentina. Claro. Espero que, bueno, vamos a ver qué fue. A ver, a ver qué dijo. Qué fue lo que dijo, y ella tampoco es de México, es de Monterrey, Erika González. Así es, aquí estamos presentes, oigan, para platicarles de Luis Sen, el productor de Timbiriche, que bien conocen, pues reapareció, y cómo reacciona ante las preguntas después de lo que declaró Sasha Sokol. Esto va a estar intenso, no se vaya. Pues arráncate, güera. Vamos ahora justamente con la actriz Maki, porque opinó de la actitud de su compatriota argentino, el portero Dibu Martínez, quien le hizo una grosería a un mexicano que le intentó regalar un sombrero de charro. Vean esto. Luego de que Argentina se coronó como campeón del mundo en la reciente justa mundialista de Qatar, fue Maki quien nos compartió su sentir al respecto. Sí, oye, estoy tan feliz. Digo, imagínense si hubiera ganado México, estaríamos igual, ¿no? En México, estarían todos en el Ángel, disfrutando. Pues sí, muy contenta, la verdad que también por Messi, que es un gran jugador y se merecía ya ganar una Copa del Mundo, yo siento. Sí, me volví, no, y en este mundial más, y aparte me reencontré con unas amigas argentinas que vivíamos todas aquí, y como que hicimos un grupito así para ver los partidos, y la verdad que se siente bien bonito, ¿no? Una sensación de pertenencia bien padre. La conductora lamentó las declaraciones del portero argentino Dibu Martínez, luego de que un aficionado mexicano intentara regalarle un sombrero charro. ¡Gracias, el memocho, vamos! ¡Gracias, el memocho, vamos! Realizar la actitud soberbia de su compatriota con todos los argentinos. Pues hay de todo en todos lados, ojalá fuera una cuestión solo de nacionalidad, ¿no? Dijéramos, si es argentino es así, si es mexicano es así, si es español es así. No, pero ese Dibu si es un patancito, ¿eh? O sea, será muy buen portero, una cosa es como te desarrolles en tu trabajo, y otra el asco de persona que seas, es la verdad. Carreras aparte, y esto hacemos aquí en De Primera Mano, carreras aparte, las actitudes que demuestran en un momento donde que le costaba ser, ya no digamos humilde, humano, educado, caray. Oye, al rato lo que dijo Maki de Juan Soler y Paulina Mercado, que son novios y se besan sus bocas, ¿eh? Gracias. Pero, ¿quieren ver lo que el Dibu hizo? Sí, sí, para que juzguemos. A ver, vamos a ver, ¿no? Porque a lo mejor estamos juzgando. Hace más este. ¡No, de verdad! Y lo otro, y lo de... Ajá, la agresión esa. ¿Qué fue? A ver... Chúpame la... ¿Eso dijo? Sí, en el inicio del video. O sea, todo mal, todo mal con la actitud, y bueno, Maki bien al señalarlo, a pesar de ser argentina, y bueno, también tiene un punto que no por una persona vamos a decir que todos son iguales, pero hablando del portero de Dibu Martínez, muy mal, y hoy por hoy también, todos somos reporteros, con los celulares y demás, y esto pues llega... Bueno, bueno... Todos tenemos la posibilidad de grabar un momento, no ser reporteros. Bueno, no ser reporteros, pero sí reportar. Y entonces ahí queda reportado esto. Y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Que le va como en feria. Oye, sí es un patán el tipo de esto. Pero esa no fue la única controversia del tal Dibu Martínez cuando recibió el guante de oro al mejor portero de la copia, o porque es una estrella el argentino. Hice una señal obscena con el trofeo, se lo llevó a los genitales el imbécil, acción que generó una serie de comentarios reprobatorios, como el de Adrián Uribe, tan buen portero el Dibu Martínez y tan mal deportista. Y por otra parte, el comentarista deportivo David Feitelson reflexionó. Emiliano dice, el Dibu Martínez es un magnífico portero, lo que hizo en la serie de penaltis tirar el balón en lugar de dárselo al francés, y después del partido fue prosaico, grosero y poco inteligente. Qué pena por él, el tal Dibu es. Oye, Feito siempre llevando la batuta de los comentarios, es una verdadera estrella, David. Sí, totalmente. Sin embargo, la controversia por la actitud del guardameta argentino abrió la caja de Pandora a otra polémica, porque el comentarista Paco Villa escribió en redes, el famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable de la orca. De acuerdo, Paco. Este tuit causó un sinfín de reacciones entre quienes lo apoyaron y quienes lo atacaron, como fue el caso del integrante de la banda argentina, los Caligaris, del tal Fede Zapata. Solo chequen lo que este inteligentísimo tipo dijo. Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar. Prueben con el fútbol americano o el béisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros, marica. Eso dijo muy mal. ¿Cómo ves? O sea, yo no entiendo este... Cuéntate, ¿qué le pasa? O sea, es gente que no entiende que eso es un deporte. No están representando a un país, están representando a la Federación Mexicana de Fútbol. Perdón, porque a mí no me representan ninguno de los jugadores que fueron al Mundial. Perdóname. Yo no sé si a las familias de ustedes representan a un deporte que es un negocio, que es el fútbol, que ganan millones y millones de dólares a través de los patrocinios y venta de publicidad y transmisiones en televisión y todo eso. Pero a mí no me representan. Representan a la Federación Mexicana de Fútbol, no a mi país. Y este tal Cepeda, como lo dices tú, es un músico que ha recibido el aplauso de mexicanos, ha ganado dinero Zapata. Sí, le ha pedido Zapata. Gracias a nuestra productora. Fede Zapata. Fede Zapata, exacto. Él ha recibido el aplauso de los mexicanos, ha recibido dinero de los mexicanos, porque vaya que los caligaris aquí tienen un público fiel, un público apasionado y lamentablemente vean lo que sucedió porque ante este tuit los caligaris tomaron la decisión de removerlo así como así de la banda y dicen en un comunicado amigos y amigas nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro gran amor hacia México y su gente. Y continúan, ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones llenas de violencia no nos representan. Continúan, si uno de nosotros piensa así ya no es uno de nosotros, nuestro objetivo siempre fue, es y será, sembra alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México nos tocan a todos. Bueno, bien. Bien, claro. Hay una acción y una reacción. Ahí se está viendo claramente las consecuencias de ahora. Cuando tú perteneces a una banda que le va muy bien en este país o a donde sea, es decir, estás como en un trabajo, en una institución y lo que tú pongas en tus redes sociales puede tener repercusiones. Tienes que tener cuidado en ese sentido. Y aquí cabe bien lo que hacíamos la otra vez. O sea, una cosa es irle a otro equipo y otra en contra. Es muy distinto la violencia, es muy distinto echarse a pelear y ser groseros, ¿no? Y entonces aquí aplicó lamentablemente con algunos argentinos. Fíjense que cuando los caligaris celebraron sus 25 años se presentaron aquí en México. En México y en Monterrey, tengo entendido. Y parte de ese evento tan emotivo donde lo esperaban estuvo abarrotado el Coloso de Reforma, el auditorio, no sobró una sola buta que estaba ahí México con ellos. Son buenísimos. Un momento donde alguien se para y dice en este momento declaro a los caligaris y a México como hermanos, como México y Argentina somos un mismo país. O sea, en ese momento, en ese fervor de la música, estar desconociendo esto por el fútbol, qué terrible. Bueno, sobre todo el... Este señor. El señor Zapata. Ex-integral Federico Zapata que ahora se quedó ya sin trabajo. Y bueno, pues justamente ante este comunicado de los caligaris, Federico, el tal Fede Zapata se retractó y dice Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas. No involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir, evidentemente. Dice el imbécil este, fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver y realmente me expresé mal. No hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo. Pues está bien, se empieza una banda ahí en Argentina, quédate nomás ahí en Argentina, no vengas para acá, no te queremos ni te necesitamos. y tampoco hay que agarrar la bandera mexicana y aventarse en el castillo de Chapultepec. O sea, simplemente defender lo nuestro. O sea, porque por un partido de fútbol, y repito, perdón, la selección mexicana no me representa a mí, ni a mi familia, ni a este país. Representa a la Federación Mexicana de Fútbol que lo ha hecho pésimamente mal, que es una vergüenza lo que hacen a nivel deportivo con lo que cuestan y con lo que gastan. Pero es bronca de ellos, no representan a mi país, pero que el señor este que ha venido aquí y ha comido del dinero que le dan los mexicanos por sus entradas para ir a ver a los caligares, se exprese así de este país, perdón, pero no es posible. Qué bueno que ya no es parte de la agrupación que es muy querida aquí en México. Así es, no es aceptable y mucho menos en estos tiempos lo que menos necesitamos es generar más odio y este era totalmente un discurso de odio además provocado por uno de sus compatriotas porque él fue el que empezó, el portero. El portero es un... un gran portero pero es un verdadero estúpido. Como lo dijo Faitel. Lo que hace tan especial y mágico a México es su gente. Todas las personalidades y gustos conviven y se apapachan todos los días. Disfruta un delicioso apapacho en cada rebanada del panqué que más te guste. Panqué Bimbo. Estamos de regreso de primera mano, Saúl, el Canelo Alvarez, mexicano, boxeador, altísimo rendimiento, campeón mundial en diferentes categorías, inmortalizado en bronce. Así es, para celebrar 360 años de su fundación, el ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, débelo una estatua del boxeador al puro estilo de Rocky Balboa. Saúl, el Camelo Alvarez, débelo una estatua en su honor en el municipio de Juanacatlán, Jalisco, lugar donde creció y empezó a desarrollar su pasión por el boxeo. ¡Aplausos! 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 El boxeador llegó al evento acompañado de su esposa Fernanda Gómez y también sus hijas Emily Cinnamon y María Fernanda estuvieron presentes. Saúl se mostró orgulloso de ser profeta en su propia tierra. Yo soñé ser campeón mundial pero llegué muchísimo más lejos que eso. Nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, todo lo que he estado logrando. Me da mucho orgullo y me da mucho orgullo que me vean que salí adelante ese niño pecosito que andaba en ching de vago que ahora ha logrado muchísimas cosas gracias a la dedicación que le he puesto a las ganas y al amor que le he puesto a mi deporte. Así que todos se pueden estar ahí y muchísimas gracias. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Felicidades! Imagínate una estatua en un lugar donde él de niño caminaba un pecocito y es bastante similar a la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia nada más que la de Rocky Balboa tiene los brazos hacia arriba no está con un brazo nada más. Con un brazo sino el de Rocky Balboa tiene ambos de victoria ambos brazos hacia arriba vamos a ver la de Rocky Balboa esta es la del Canelo Álvarez y esta es la de Rocky Balboa musculatura muy similar ¿no? Sí y quedó bien ¿no? porque luego hemos visto que van a develar la estatua o el busto como dicen y no se parece y no se parece no que puede decir Eugenio Derbez puede ser yo puede ser el que sea ¿no? exacto esta parece bueno por lo menos dice Canelo y está con short de boxeador y guantes de boxeo y con el six pack bueno ocho pack ajá es lo que yo digo la musculatura tiene una obviamente pues se dedica a eso un físico sí tremendo tiene un físico impactante del Canelo Álvarez y ha habido pues yo soy una chica ¿no? Jackie Navarra no sé mucho de boxeo pero también le hicieron ella es de Tijuana y le hicieron su estatua se la develaron que bueno que bueno porque pues es algo que es una manifestación de la aceptación de su propia gente ¿no? así es por supuesto felicidades y este felicidades al gran Canelo Álvarez que toda su lana que ha ganado muchos millones de dólares los ha invertido en México en tiendas de tiene tiendas tiene gasolinería o gasolinería es como se diga y este y sacó una bebida recientemente una bebida que promocionaba y ahí en esa entrevista decía soy millonario pero ahora quiero ser billonario todavía no llego a ese punto y que padre ¿no? que bueno claro ¿por qué no? felicidades la gente que se lo merece digo y se los merece el que trabaja no el que roba claro se lo gana como hay algunos claro ya estamos aquí de regreso y después del zafarrancho vaya que ser mucho zafarrancho esto ocurrió en plena conferencia de prensa con don Pedro Rivera debido a los reclamos de un compositor que le hizo ahí él estaba recién operado su hijo Juan Rivera lamentó que en ese momento nadie exigiera pues respeto para su papá Juan Rivera reaccionó ante el pleito que surgió hace unos días en plena conferencia de prensa de su padre Pedro Rivera para presentar el tema musical el trá el compositor de la canción llegó a interrumpir este evento reclamando sus supuestas regalías mi papá grabó un tema que se llama el trá con varios individuos esto es lo que yo sé mi papá maneja lo editorial el publishing el compositor se llama Oliver se le paga el 100% de la canción lo que debe de ser Oliver fue creo yo partícipe en la colaboración en conjunto con el millón suki mi papá y otra persona entonces en las regalías de artista se dividen en tres partes entonces el compositor gana de las regalías de compositor más su participación como artista por ese lado perfecto yes creo que se está volviendo a hacer esta misma canción con banda que él tiene derecho a las regalías de compositor pero como no es partícipe como artista no le pertenece ese derecho creo que así está el rollo y creo que él quiere una regalía de artista sin ser artista lamenta que no haya estado presente para exigir respeto a su padre si yo hubiese estado ahí yo le digo oye 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 no vengas a casas ajenas a pelear cosas que aquí no pertenecen es una falta de respeto al negocio de mi papá y a mi papá si hay alguna diferencia por favor arreglala en otro lugar no aquí porque es una falta de respeto yo no voy a ir a la casa suya a pelearme con mi esposa a hacer un escándalo en su casa y entonces eso no se me hizo chido tendrá derecho de pelear el compositor pues tal vez sí pero no fue en el lugar adecuado incluso fue molesto que durante este altercado nadie hiciera algo para detener este pleito apenas lo habían bajado del quirófano y ya lo está regañando mi papá no me se quedaba viendo así y a mi me desesperó que nadie dijo hey calmen esto espérense aquí no es si en efecto fue el primer evento público después de su cirugía pero don pedro rivera estaba tranquilo así como que no tampoco se alebrestó ni reaccionó lo que yo creo respecto a esto es que en efecto si fue un reclamo público había cámaras presentes era una rueda de prensa y sobre todo en estados unidos si tú tienes algo que reclamar pues ando legalmente no si mucho escándalo y zafarrancho en la familia siempre y no es la excepción ahora recién acaba de salir don pedro del hospital no sé o sea da para pensar si es real o no el tema de la de la firma de los derechos no y lo que se le paga lo que paga discos acuario o sea erica tiene razón porque como porque una bronca en ese momento no si a lo mejor ni si se la saben de todas todas la familia o sea estás diciendo que pudo haber sido mi tote armado es que no tengo pruebas para demostrarlo pero pero siguieron peleando mucho pero es una teoría de la conspiración que tiene la compañera pues mira te la respeto porque puede ser ahora yo lo que vi es que se seguían peleando y feo ahora ya no se sabía quién peleaba contra quién porque uno decía es que yo pagué la grabación y ahora otro y la realidad es que el zafarrancho estuvo si dio la vuelta también exacto ya veremos con el tiempo a ver qué sucede porque tendrían que actuar legalmente oigan pero por otra parte Rosy Rosy Rivera compartió de primera mano que opina de que su sobrina Chiquis perdonó a su papá Trino Marín hombre que abusó sexualmente de ambas de las tres Rosy Rivera opinó sobre las recientes declaraciones de su sobrina Chiquis Rivera quien aseguró le ha otorgado el perdón a su padre a pesar de haber abusado sexualmente de ambas actualmente Trinidad Marín cumplió la condena en prisión me alegra mucho o sea no me imagino lo que ella vivió lo vivimos ambas pero él no era mi papá yo gracias a Dios pude hacer el proceso de perdonarlo hace 15 años pero entiendo por qué tal vez el proceso fue diferente para ella la aplaudo es de mucho valor y es es una buena enseñanza creo que es bueno que hable del tema porque es una en cuatro niñas una en siete niños entonces si ella quiere hablar de este tema adelante nos empodera nos recuerda todos el poder que tenemos y puede ayudarle a sus seguidoras a tal vez también si gustan hacer el proceso yo le aplaudo incluso aplaude si en algún momento llegara a existir un acercamiento entre ellos creo que su corazón va a ir solo porque yo lo experimenté también de poder perdonar a alguien que tal vez no ha pedido perdón y si empieza una relación con su papá igual se vale no podemos juzgar lo que alguien más está viviendo que no lo hemos vivido envió un mensaje a todos aquellos que enfrentan un proceso de sanación y perdón tras un abuso sexual no tuviste culpa no hay razón de perdonarte especialmente si eras una niña no estás sola y tu dolor es válido tu coraje es válido pero no te quedes ahí no te estanques en un dolor o esperando que alguien te pida perdón incluso ni esperes la justicia la justicia divina va a venir sana por ti por tu familia y esa será tu más grande victoria pide ayuda porque somos varias lo que hemos vivido y lo podemos hacer juntos son mensajes de amor mensajes de paz finalmente el que se queda con el resentimiento es el único que sufre claro hay que sanar buena recomendación de la terapia y lo que dice Rosy ella perdonó hace 15 años está reciente el perdón que otorga chiquis pero también Jackie que es la menor y que lamentablemente está involucrada es víctima también de este abuso pues también ella perdona en algún momento cuando se dio esto le preguntábamos a una Jenny Rivera que si ella perdonaría a Trino porque es ella quien hace la denuncia y por ello es que el señor está ahorita purgando más de 30 años de prisión después de que huyó lo tuvieron que agarrar porque el señor salió huyendo prófugo ella decía no sé si perdonar a quien no me perdono es a mí por haber tenido que ir a trabajar o sea ella tenía esa culpa que no era justo o sea no es que no nos podemos sentir nadie culpable por no estar con la familia cuando tenemos que salir a trabajar entonces tiene la disyuntiva salgo y me parto el lomo el lomo todo el día y le sudo todo el día para darles el nivel de vida que quiero que tengan o me quedo en la casa viendo como crecen pero o sea es muy complicado o salgo pero prendo también las alarmas para estar para preguntar para platicar con los menores y de esa forma tratar en un ideal pero es que quien quien se va a imaginar no claro que no pero pasa bueno por supuesto que pasa con la persona que te enamoras con la persona que procreas un hijo la persona está enferma va simplemente a pasar por la mente ese tipo de cosas y hay tanta gente en el medio artístico que lo ha en el mundo pero en el medio artístico que lo ha dicho y tantas que se lo han callado pero te digo algo si debe de pasar por la mente o sea tendremos que arrepender eso porque México es uno de los países con mayor abuso sexual seguramente en los Estados Unidos no conozco la estadística pero el hecho de plantearlo puede hacer la prevención porque justo los abusos ocurren con familiares con personas cercanas con personas cercanas ahora si algo distinguió en esos momentos a una Jenny Rivera fue que lo confrontó lo hizo público hizo recuerdan ustedes un en vivo bueno en ese entonces no se le llamaba en vivo pero estaban todas las mujeres de esa familia involucradas en esa situación y ella decía yo aquí estoy no me di cuenta de lo que estaba pasando ella como lo lamentaba pero también dijo en este momento vamos de aquí a hacer la denuncia y que bueno ahora que están pagando una condena entonces ya quizá están ellas en otro proceso es bien difícil hablar de este tema porque finalmente pues si no lo has vivido no o sea que tanto puedes decir si ellas quieren perdonar están en su derecho les cuento mi primer encuentro en Corona California con Jenny Rivera se tarda en bajar y bajar todo Rivera el que muere con ella en el accidente me dice Gustavo Jenny trae un broncón acaba de salir un video pornográfico de ella digo y donde yo preguntando no donde dice no es que andaba con uno de sus músicos y el músico lo subió a las redes sociales baja Jenny llorando nunca voy a olvidar venía bajando por las escaleras así con la lágrima y el rímel se le escurría así y le digo Jenny dice mucho gusto mi hijo mucho gusto en conocerlo el gusto es mío le digo Jenny si te sientes mal vengo otro día a hacer la entrevista me van a correr de imagen vengo otro día y me dice no usted vino por su entrevista y usted se lleva su entrevista se siente y me empieza a platicar de todo y me empieza a contar cómo se da cuenta cuando Rosy le dice que este cuate el tal tiene había abusado de ella había abusado de la chiquis y cómo este cuate escapa y está en YouTube en compañía de Jenny Rivera ahí encuentran una crónica dolorosa escalofriante de lo que pasó con este señor y este músico del cual estás hablando no andaba cobrando las entrevistas decía sí yo platico él ofrecía yo platico lo del video que pasó como fue pero una lanita ay no qué horror moraleja yo no soy quien para dar moraleja continuo con esta familia este fin de semana después de la entrevista de primera mano que tuvimos en vivo con Rosy y Juan Rivera que por cierto ni siquiera le hice o le hice yo de manera directa porque había la interlocución de mi compañía reportera Mariana Cepeda recibí un mensaje de chiquis que era muy molesta les voy a compartir la conversación íntegra Adis y Erika me harán el favor de leer la parte de chiquis adelante por favor con gusto empezamos así es el primer mensaje de chiquis dice lo siguiente hablando así va hablando mal de mí gracias a Dios no me afecta en lo absoluto tú necesitas hablar de mí para tus ratings así que dale si yo te puedo dar de comer de una manera u otra pues que bueno adelante pero no tienes vergüenza o sea hablas mal de mí y luego me andas pidiendo entrevistas tú me necesitas a mí y ese es tu coraje pero aquí te lo digo jamás te daré una entrevista y jamás te daré atención eso es lo que quieres que te dé atención públicamente pero yo te pen así dice chiquis no tengo nada si me hago es otra cosa kiss me goose kiss my ass ah bueno yo le quise cambiar y yo digo a lo que contesté yo que bueno que contestas gracias pero no te vueles yo muchos años trabajando y comiendo sin ti no te preocupes jamás te voy a pedir una entrevista no sé de qué voy a comer a lo que chiquis respondió Dios te bendiga Gus que te vaya bonito y yo yo proseguí igualmente a ti y a tu carrera que no necesita de los medios lástima que no aprendiste no le aprendiste a la diva bueno ante esto chiquis miren como contesta distinto yo nunca dice yo nunca dije que no necesito de los medios siempre soy amable y los atiendo siempre pero no voy a perder tiempo ni energía en personas como tú que solo se la pasan hablando mal de mí porque no tengo necesidad ya te pasé una vez me pediste disculpas y te perdoné no entiendo por qué me odias tanto ¿qué te hice? siempre me he portado bien contigo te he respetado y atendido pero también tengo mi límite y chiquis continuó y de mi madre tengo mucho pero también aprendí de sus errores que no se te olvide ella también se las vio contigo por las mismas razones hablaste muy mal de ella varias veces pero ahora todos quieren hacerse pasar por los mejores amigos mejores hermanos hermanas padres pura hipocresía y el siguiente mensaje se dio por terminada la conversación cuando le dije nunca te he odiado solo he ejercido mi trabajo si alguien ha sido decente y prudente con la memoria de tu madre soy yo nunca dije que fui el mejor amigo de Jenny pero si me honró con su atención como tú dices no pasa nada hay muchos periodistas y también muchas cantantes y si tu deseo es jamás darme una entrevista aprenderé a vivir de ella buen fin de semana sin ella buen fin de semana y ya no perdas tu tiempo y tu energía en alguien que no te suma que no suma en tu vida pero mi trabajo lo seguiré haciendo igual yo no no entiendo de qué de qué se enojó si no me quiere dar una entrevista no pasa nada así que ustedes digan Chiquis Rivera que se ganó el Emmy o el Grammy o no sé qué que se ganó fue una jalada o sea le ganó a la MS y le ganó a Firme y le ganó a Recodí o sea son premios que se los regalan por la memoria de Jenny ella no genera información está bien entonces la crítico pues es es mi trabajo y si ella desea no dar una entrevista no pasa nada Chiquis que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu carrera pero cuando tenga que criticarte lo haré sí oye porque no se trata nada más de halagar al artista y qué bonito qué bonito también hay que cuestionar oye te ganaste estás nominada a un Grammy bueno por qué cuáles son tus méritos realmente cantas no cantas lloraste o no lloraste con el homenaje reciente de una televisora a tu mamá terminaste con Lorenzo por qué son cosas que los periodistas preguntamos no solamente Gustavo no solamente nosotros toda la prensa preguntamos si tú quieres responder o no si te ofenden o no las preguntas es tu trabajo de artista tolerar a la prensa como nosotros tolerar a ciertos artistas mi opinión no pero está bien o sea ya no nos vamos a tolerar ni ella a mí ni yo a ella este pero cuando tenga que hablar de ti aunque te enojes voy a hablar de ti bueno pero eso sí chiquis compartió que está de vacaciones eso sí hay que decirlo es trae un cuerpazo miren tu superpoder esto lo dice Adis esta lo dice ella pero yo le estoy citando tu superpoder está haciendo sin disculpas tú verdaderamente poseer lo que estás destinado a hacer y hacer en este mundo sin que las opiniones de otros lo afecten no es fácil llegar a esta resolución pero una vez que la domines experimentan la verdadera felicidad oye a ver todo el mundo había visto el video y nadie había leído el texto no no yo no o sea yo no yo pensé está inventando no pero además está diciendo que los comentarios de la gente no le afectan gran mentira y entre los comentarios vean esto porque pues ahí apareció el de su tío Lupilla Lupillo Rivera quien le puso ponte ropa chiquis chiquis exacto ponte ropa chiquis ponte ropa chiquis está muy guapa creo que anda en Filipinas con su novio y me decían que con la familia del novio o sea si tampoco que digas no Gustavo andes toqueando chiquis todo el día no la verdad es que que no se vuelve mucho contenido en redes creo que genera mucho más contenido en redes que éxitos con su música mi opinión parezco no chiquis no y a veces te voy a decir algo o sea también les llega información distorsionada o el famoso teléfono descompuesto a veces oye Gustavo dijo esto tal persona dijo tal cosa o sea no sé si ella revise tal cual el contenido de lo que exista en todos los programas pero bueno a veces así sucede y no sé quizás se puedan encontrar después y decir oye tú dijiste esto yo no lo dije si lo dije yo no estoy enojado o sea la enojada es ella este y finalmente casi siempre los artistas son los que se enojan conmigo no yo con los artistas yo porque me voy a enojar claro pero ves que a veces estás agacho no me voy a enojar siempre hablas mal de mí y al menos en la última en la última entrevista con Rosy con Juan ni siquiera se habló de chiquis a ver o sea no recuerdo yo creo que el 90% de las ocasiones se habla de manera positiva de ella pero si hay un 10% ahora te voy a mandar unos teléfonos tú conoces algunos de ellos pero como conoces a Mario Larios contrátalo Mario Larios siempre va a buscar que hable de mí de tipo que relaciones públicas o también Cintia Rivera que se dedica a la onda grupera también o puedes quizá contratar a mi querida Sara Eva Pérez o Alex Jiménez estoy hablando más o Sergito Gómez pero aún y así de la mente de la música grupera que ellos pueden hacer y van a hablar siempre bien de ti los reporteros no los periodistas hablamos bien y hablamos mal y hablamos desde el punto de vista que tenemos pues hay una es una crítica ¿no? es una crítica al trabajo público que existe está bien pero bueno ojalá le vaya muy bien con su nuevo novio y ojalá le vaya muy bien en todo y si algún día nos encontramos pues a ver si nos salvo yo sí te voy a saludar oigan vamos a darle vuelta a la información aunque Michelle Renault está feliz por su por su protagónico cinematográfico reveló si en algún momento llegó a pensar en tirar las toallas a retirarse 20 años transcurrieron para que Michelle Renault lograra cristalizar uno de sus más grandes sueños ser protagonista en el séptimo arte siendo malvada el proyecto estelar no cualquier bruja es una bruja nexa es externo loache estoy segura que le va a encantar siempre lo imaginé siempre me lo visualicé siempre fue mi anhelo pero tengo que decir que o sea así que un camino fácil porque lo he disfrutado porque he sabido crecer y aprender en él pero ha sido un camino largo porque para llegar a mi meta pasaron 20 años entonces mi sueño siempre fue hoy y eso lo soñé hace 20 años entonces hay cosas que se cuentan fácil hay batallas que de pronto no sabemos qué onda pero hay veces que hay que confiar en el tiempo y aquí me tardé 20 años confesó si en el camino llegó a pensar en tirar la toalla por los obstáculos a los cuales se enfrentó jamás lo que a mí más me confirma que esta profesión me encanta es que nunca en la vida me ha pasado el pensamiento de tirar la toalla ni después de 100 veces que me decían no en el casting ni cuando la prensa me hacía sentir que no me quería ni cuando millones de cosas que han pasado no ha habido un solo motivo que diga no es más algo muy fuerte fue que no pudiera la primer quimioterapia de mi mamá y me dolió muchísimo y me prometí nunca más dejar de estar en la familia por nada de trabajo pero ni ahí dije no puedo estar aquí o sea siempre fue voy para allá sacrificios que han valido la pena para lograr sus objetivos la confianza vale la pena el amor propio vale la pena el no tirar la toalla vale la pena hay que les juro que soy la viva imagen de que los sueños se cumplen yo no tengo nadie en el medio que me ha ayudado yo no tengo apoyos yo no tengo el dinero para pagarme carreras o sea yo no tengo me tenía a mí que me independice a los 18 mi papá mejor estás loca y hoy estoy loquísima de felicidad y hay una Michelle enorme a la de mí qué bueno qué bueno que sea tan Felipe con tenis sí que en su momento y se le costó cuando la prensa no la quería pero cuando no la quería ¿cuándo? otra yo me pregunto cuando no la quería es un sol donde la veas es hermosa sonriente todo digo seguramente ya para cuando llega a conocimiento de la prensa es que ya le talacheó ya lo logró ya figuró pero no he visto que la traten mal bueno yo no recuerdo a lo mejor yo tampoco he sido biógrafo de Bichot Renaud biógrafo a lo mejor en algún momento hubo un complot de todos los medios de comunicación en su cuerpo pero yo no lo recuerdo no es lo mismo que estamos comentando en el momento que pronto todas las noticias respecto a ti van a ser buenas no le puedes gustar a todo el mundo tampoco no eres monedita de oro sabes lo único que le gusta a todo el mundo un billete de 100 dólares yo no conozco a nadie que le haga jetas un billete de 100 dólares y van a decirme lo cambia así somos y quien asistió a la alfombra roja de malvada para apoyar a su novia Michelle Renaud bueno fue obviamente el actor Matías Novoa ahí él reveló cómo sobrelleva los rumores y polémicas en torno a esta relación a través de sus redes sociales Michelle Renaud y Matías Novoa han compartido su día a día una pareja que este año comenzó su noviazgo yo la verdad nunca comparto mucho y ustedes han visto que mis redes sociales son súper herméticas de hecho me dicen no tienes que interactuar más con el público siempre trato de reservarme un poquito a esas cosas pero bueno Michelle lo hace de una manera también natural y espontánea que eso me encanta y aparte que ella es muy espontánea enfrentó los rumores que aseguraban la actriz estaba embarazada todo va a llegar a su debido tiempo obviamente están nuestros planes como una familia que somos todo a su debido tiempo yo siempre siempre me voy en un momento a solas y ahora tenemos nuestro hogar donde respiramos y nosotros sabemos al final cuándo va a suceder y cómo queremos que suceda en cuanto a la polémica que cada uno ha enfrentado por sus relaciones pasadas Matías afló al respecto nada pues tenemos pasados vivimos hemos vivido cosas ella también y estamos siempre nos enfocamos en nuestra etapa en esta nueva etapa que estamos viviendo que es una maravilla y enfocarnos en eso que bueno tan Felipe con tenis no hay más que comentar no hay más que comentar se quieren mucho y están bien y yo no he visto o si se los han criticado mucho a Michelle y a y a Matías no 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 más bien es con Michelle con de pronto que la hemos visto en estos eventos públicos ahora que está promocionando su película que le preguntan por Matías lo que pasa es que él dice que es un tanto más hermético que ella por ejemplo en las redes sociales o en publicar una relación y Michelle por otro lado pues si publica más cosas y también que le preguntan por el hijo de ella que si se llevan que si no es expectativa crítica no creo no sé oigan vamos a la vuelta a la información a través de sus redes sociales la actriz doña Elvira Moncel compartió que lamentablemente no pudieron operar a su hermano Etienne quien lucha en contra del síndrome de Gilán Barré porque tiene una coagulación lenta por eso en vivo saludamos a la señora Elvira Moncel Elvira buenas tardes te abrazo con mucho cariño como estás primero quiero saber tú como estás y ahorita vamos con tu hermano bien tratando de estar lo más positiva posible medio mala de los ojos pero ahí vamos de los ojos ¿qué te pasó? el estrés se me fue a los ojos y entonces empecé a no ver y se hizo una ampolla en este ojo y en este se hizo un derrame interno por la mácula entonces me están inyectando los ojos pero bueno ahí voy la inyección la inyección de la mácula es bien delicada ten mucho cuidado por favor te lo digo porque a mi mamá le están poniendo inyecciones en la mácula y demás bien complicado Dios quiera que todo salga muy buenas manos muy buenas manos de un doctor muy bueno entonces estoy tranquila gracias gracias a Dios Elvira ¿cómo está tu hermano? mira en este instante muy delicado en este instante a ver te platico un poquito para atrás estábamos súper contentos porque estuvo o ya respira por el mismo no se le ha quitado la tráqueos pero está tapada él respira satura perfectamente bien entonces lo aceptaron en rehabilitación para rehabilitarlo y fue impresionante primero porque habló con todo y la tráqueostomía puesta dijo varias veces mamá 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 clarísimo no fue de que nosotros oímos lo que quisimos y empezó a seguir indicaciones de todos los terapeutas o sea si le decían a ver Etienne levanta el brazo con trabajo lento lo levantaba ahora bájalo mueve la pierna lo ponían en una X posición y Etienne movía las piernas de un lado al otro o sea la pierna que le decían en algún momento su médico dijo no eso es un reflejo y lo acostaron y Etienne solo se enderezó como diciéndole no es un reflejo aquí estoy y me estoy enterando de todo entonces estábamos sumamente felices o sea increíble después de tres años en esta situación y empezó a llegar mucho COVID y mucha influencia al hospital entonces nos pidieron retirarlo del hospital se fue a casa y pues ya se fue contagiado no me digas eso COVID y neumonía ay Dios juntas entonces se fue está ahorita internado en el INER en el de enfermedades respiratorias ya salió del COVID ha reaccionado muy bien a todo el tratamiento de neumonía pero una de las negligencias que hubo hace años fue que le perforaron un pulmón es una fregadera tras otra mija así es señor así es es una ha sido terrible ha sido terrible entre las negligencias y que empieza a salir de una y empieza a complicarse con otra cosa muy agotador muy desesperante muy mucha impotencia este hace tiempo que había pasado esto del pulmón se le hizo un absceso se lo drenaron estuvo en fin salió y ahora que vuelve a entrar a que está en el INER sale de la neumonía le están haciendo radiografías y tomografías para verlo y aparece que tiene una un absceso yo no entiendo bien cómo es eso es un absceso pero es un agujero en el pulmón que a los 4 centímetros ya es muy peligroso el de mi hermano tiene 10 ay dios en el pulmón entonces dime en el pulmón en el pulmón derecho entonces iban a operarlo porque bueno porque hay que tratar afortunadamente es con para los la paroscopía la paroscopía ajá entonces va a ser una cicatriz muy pequeña no es horrible que les hacen no pero la noche anterior a que lo operaran le tomaron la coagulación y no estaba coagulando bien nos dijeron vamos a esperarnos al día siguiente ya estaba coagulando bien pero no había lugar para operar en el quirófano y ahora resulta que las plaquetas están bajísimas entonces tampoco se puede operar ay dios mío lo terrible de verdad de esto que decimos ya yo si digo ya dios por favor ese hoyo que tiene mi hermano ese acceso si no se lo operan en cualquier instante en cualquier segundo puede reventar hacerse el hoyo grande en el pulmón y todo la pus toda la infección que hay en el pulmón se va todo su organismo septicemia y ya no hay nada que hacer no no ay dios mío ay estamos contra reloj de que se pueda operar para intentar pues que si a lo mejor le van a quitar casi la mitad de un pulmón oye este pero en donde en donde lo tienen que operar ahí en el INER o en el INER o hay otra opción de otro lugar es el mejor lugar para operar están los mejores especialistas la verdad ha estado muy bien atendido las negligencias son de hace tiempo de hecho el Gillian Barré casi en un 99% ya hubiera pasado aunque a lo mejor hubiera dejado alguna secuela de movimiento el problema es el los problemas cerebrales el daño cerebral que tiene por las negligencias médicas Dios mío que cometieron no hijos no sabes cómo cómo lo sentimos por supuesto que te que los abrazamos a ti a tu familia con respeto con solidaridad a la distancia y decirle al público que si quieren apoyar pueden hacerlo a la cuenta de Laura Trejo Mejía su mamá con el concepto donativo Etienne Moncel la cuenta clave es ojalá está apareciendo en pantalla pero la repito es la 0361 8050 0153 0153 0158 15 donativo para Etienne Moncel y a nombre de quién está la cuenta de Laura Trejo que es su madre Laura Trejo que es el banco Inbursa muchas gracias lo sentimos profundamente gracias a ustedes por estar al pendiente por haberme permitido compartir con la gente que me pregunta en privado en mis redes sociales qué está pasando con mi hermano cómo sigue poder dar una explicación un poquito más amplia yo seguiré compartiendo en las redes si hay gente que no pueda vamos a poner una pequeña lista de insumos pues o sea que pueden ser pañales gasas cosas por el estilo claro sé que es una época muy difícil lo sé para todo mundo económicamente quien tenga la posibilidad y el alma para hacerlo mil gracias y quien no mil gracias por sus oraciones de verdad que sí pero dar enriqueza eso me queda muy claro Elvira Moncel buenas tardes un abrazo gracias buenas tardes gracias a ustedes hasta pronto que estés muy bien lo sentimos de diligencias médicas y bueno finalmente la vida de un ser humano en altísimo altísimo riesgo ojalá Dios tome ojalá haya oportunidad en el quirófano ojalá se pueda y Dios como siempre tome la mano del doctor que lo va a operar del bisturí o del rayo láser o lo que sea de la laparoscopía para que este chico salga adelantérica así es mucha fuerza para Elvira y toda la familia más adelante Maki reacción bien Gus bueno después de que este fin de año Ninel Conde y Giovanni Medina por fin ondearon la bandera de la paz le preguntamos al bombón asesino cuál fue este acuerdo y las condiciones del mismo al que llegaron ¿pudo hablar de eso? vea antes de finalizar este 2022 Ninel Conde reveló cómo culmina este ciclo un año difícil para su familia su hermana Marisa tuvo cáncer está muy bien gracias a Dios mi hermana pues tuvo un año mi hermana Marisa tuvo un año difícil que atravesó pues por por esta enfermedad terrible y que gracias a Dios está ya este libre de ella y muy contentos todos en familia porque si fue pues si fue un susto porque pues mi hermana mayor ya lo había lo había vivido y ahora ahora mi hermana Marisa pero bueno gracias a Dios como familia salimos adelante y muy unidos en otros temas así reaccionó cuando fue cuestionada si estas fechas de sembrina estará junto a su hijo Emanuel tras haber finalizado una lucha legal en contra de Giovanni Medina como ustedes saben es un tema que no podemos entrar mucho en detalles porque hay un acuerdo privado pero todo bien gracias a Dios hay un acuerdo privado si si no evidentemente pues bueno el mero 24 pues no no este no voy a coincidir con mis dos hijos juntos pero bueno todo esto es un proceso y en algún momento sucederá en cuanto a los términos que finalizó el proceso por la guarda y custodia del menor Dinel se limitó en responder la verdad la verdad es que es un proceso y creo que pues cada ser humano es diferente y cada situación es distinta y llegas a un punto en el que en el que pues bueno encuentras esa salida que es la yo creo que es lo lo mejor cuando entiendes que es mejor tener paz que tener a lo mejor la razón o no sé mira no te puedo entrar mucho en detalles repito porque no quiero herir susceptibilidades y no entonces la cosa está tranquila así que vamos a dejarlo ya les agradezco mucho son temas muy personales que no 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 queremos mentir sobre las distintas portadas donde se muestra a Giovanni junto a su hijo la cantante confesó si está de acuerdo en que muestre públicamente al menor este híjole mi hijo es hermoso este creo que se parece mucho a mi y me encanta verlo y le gusta si a él le gusta y pues bueno si su papá cree que es algo positivo para el niño pues él lo cuida mucho y seguramente será para él pues mucho el cambio de su declaración evidentemente no puede hablar de esto yo como prensa digo me siento raro porque hicieron tan público todo el juicio y todo dimes y diretes que ahora que llegan a un acuerdo miren nos cierran la puerta ya no podemos ver pero que bueno Ninel porque si dices algo que como tú dices llena susceptibilidades vuelven a empezar mejor así si no es el que se enoje otra vez y entonces se echan todo para atrás mira y aquí lo importante lo que debe ser es que Emanuel ese chiquito tiene un papá y tiene una mamá el niño está con el papá y lo que se ve digo no vivo con ellos verdad es que Giovanni es un papá presente y atento con el niño y Ninel tiene otro ritmo de vida es artista viaje y demás entonces cuando está aquí en México y es la mamá y tiene la necesidad y las ganas y el amor de verlo y el niño tiene también la oportunidad de estar al lado de mamá está bien padre claro y de hecho también le preguntaban por la agenda justo por los temas de trabajo y decía que ahora está como más cautelosa o que revisa ciertos puntos para ver si le conviene o no porque no quiere descuidar tampoco su faceta de empresaria y yo dije y que hace las cinturillas tiene las las cinturillas y unas fajas y unas cremas para celulitis y eso y las señoras van a quedar como Ninel pues si le entro complemento alimenticio y una cosa así y está en Miami aparte viviendo también no lo sé si está fijo ya creo que sí pero entonces también eso pues implica que no pueda estar al 100% con el pequeño Emanuel oye pero es que vivir en Miami es como el American Dream el sueño americano porque la realidad está en México el negocio está aquí en México de aquí se parte todo los lugares donde más se presentan el pienso es aquí en México digo y alguna parte hispana en los Estados Unidos también pero partiendo el generador de espectáculos pero partiendo de México entonces ¿a qué se van allá? algún contratito tendrá porque vaya que sí tenía como giras y sí es muy requerida ya también estoy hablando sin saber sí o temas de elección de vida calidad de vida también puede ser oigan pero de hecho sigamos con Inel porque reitero que aunque se le vio muy bien acompañada en Miami su corazón no tiene dueño estoy soltera que no tengo amigos amigas amigues o sea de todo tengo pues sí tengo muchos amigos pero ¿estás abierta al amor de 2020? pues no sé si está abierta al amor o no simplemente estoy viviendo mi vida en paz mi prioridad obviamente es mi familia mis hijos y mi trabajo mi único hombre en la vida en este momento se llama Manuel y es todo al primer foco rojo me doy la vuelta y me voy o no contesto más mensajes y pues no sé es como ya sé mira sé lo que quiero y sé también lo que no quiero entonces cuando una mujer sabe lo que quiere y lo que no es más difícil pues engancharlo que bueno porque en el récord de Ninel pues no había como elegido precisamente a las mejores parejas sentimentales y dicen que allá en Miami tiene un vecino no recuerdo quién o como el hermano de un famoso que le andaba echando el ojo o sea que decía que era muy guapa que lo es y dice ah pues yo no me he enterado de nada al final pues dice está soltera y qué bueno que no haga olas hasta que no tenga algo definido porque lo último o en la última relación ya ven cómo le fue oye ahí en Miami ah sí es cierto en Miami es donde tiene el departamento de donde se escapó el el señor Larry Ramos Larry Transar Ramos pero qué fácil no se hace no se murió no se murió pero defraudó a tanta gente el pelado y quitarse el grillete después que le puso a los Estados Unidos para tenerlo vigilado y poderse fugar no y además cómo te fugas en Estados Unidos con un grillete no se da cuenta tu pareja que estaba ahí contigo y además pasa el tiempo que pasa y no lo han encontrado o sea sí es como está de serie pienso que se murió sería muy padre decir eso porque ya se murió ya no tiene que enfrentar la ley ya no lo buscan la verdad es que tampoco sería padre porque al final pues es un ser humano o sea pero sería más sencillo para él no estar muerto yo hablo de los defraudados no de la vida del señor tienes razón pero también legalmente en México por lo menos no sé allá cuando no encuentran el cuerpo de alguien es oficialmente desaparecido mientras no lo encuentren probablemente estén en calidad de prófugo o desaparecido afortunadamente retomamos la conversación con Maki y cuando se le quiso preguntar por su ex esposo Juan Soler que está enamoradísimo creo de nuestra compañía compañera del mismo programa Paulina Mercado creo que no le gustó veamos ahora que su hija mía cumplió la mayoría de edad fue Maki quien compartió si ha sido difícil el mantener una buena relación con la joven son etapas complicadas porque las dos son unas niñas divinas tenemos mucha comunicación somos muy compañeras también el hecho de estar como sin más familia que nosotros pues nos hace como ser más cercanas todavía pues padre la verdad yo tengo una relación siempre he sido como muy abierta con mis hijas de mucha comunicación no les miento no las engaño les hablo siempre desde el corazón y ellas saben que cuentan con mi apoyo no las juzgo entonces pues más que nada yo creo que es eso por otro lado la conductora reveló si ahora que se encuentra soltera está dispuesta a abrirle nuevamente las puertas al amor siempre 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 estoy abierta al amor ¿qué debe de tener ese hombre que consiste en tu corazón? sabes que no lo sé creo que no hay una fórmula pero por supuesto tiene que ser un hombre que yo admire muchísimo finalmente así reaccionó cuando se le cuestionó sobre cómo tomó el que su expareja Juan Soler se encuentra estrenando romance con la conductora Paulina Mercado no voy a hablar no voy a hablar no no ya ya mira me da la peor de las flojeras no hay nada de que hablar llevo cuatro años separada divorciada como lo quieran llamar no hay nada que hablar pues es que no hay nada que hablar ¿cuánta gente se separa? ya es que ya es que ya aburre ya aburre ya estamos ya viejos ya va ya 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 estamos viejos no ya es que ya no quiero ya no ya no porque luego entonces sacan el el título lo dije en un video porque dije no quiero que pase esto yo también trabajé como ustedes de reportera sé que están horas esperando ahí y tampoco me da el corazón para no pararme y darles una nota ¿me entiendes? pero no me y no quiero que me tachen de mamá ya tenemos la fama los argentinos de mamá entonces como que digo no quiero eso pero tampoco quiero ya hablar de algo que ya fue ya ya pasó ya déme vuelta a la página vienen cosas nuevas muy bien hay que dar vuelta a la página Juan ya le dio la vuelta le dio la vuelta que se ve contento ¿no? que bueno yo solamente digo sí en efecto recuerdo que sí fue reportera pero no recuerdo de dónde ni cuánto tiempo pero yo creo que fue un parpadeo porque pues es que yo si no me equivoco ya llegó a México en telehit para trabajar en telehit no sé si ahí haya hecho ciertas entrevistas reportajes y demás pero lleva muchos años hay que preguntarle a Mónica ¿no? porque Mónica Mona Noguera trabajaba y son muy amigas Mona y ella y en Argentina también ya trabajaba en los medios quizá de allá también pues hizo algún trabajo reporteril pero bueno creo que tiene razón ¿no? o sea ya no voy a hablar del tema hasta aquí son cuatro años y listo no le debe de afectar y la felicidad de Juan le debe causar alegría porque es el padre de sus hijos lo dijo en el video o por vial indiferencia ¿no? digo tampoco que sea ay voy a saltar digo no lo sé ahora ella al inicio de esta entrevista ella le dice a los compañeros oye pero no me pregunten cosas que ya obviamente le teníamos que preguntar es que ella se graba en sus redes sociales este y es ahí donde menciona el tema de que qué bueno que le da mucho gusto que si Juan finalmente está con alguien es porque eligió a una o sea porque es un adulto que está enamorado y que seguramente será una buena persona como lo es Juan así que palabras más palabras más ya no que él hace pública su relación pero que ya no tiene por qué hacer eso ¿está bien? perfecto bueno felices dos todo el mundo felices dos y que ella encuentra también su felicidad la ex novia de José Manuel Figuero estamos hablando de Farina Chaparro ha investigado mucho sobre las personas narcisistas debido a que cree que el cantante tiene este perfil por eso habló del caso de Niurka quien a su vez pues aseguró que Juan Vidal también es narcisista basándose en los estudios sobre psicología que ha tomado y que la acreditan en la materia Farina Chaparro opina sobre los casos de figuras públicas en donde desde su perspectiva se vive una relación con una persona narcisista lo padre de los casos públicos bueno Niurka y Juan Vidal ya estoy diciendo nombres que me acuerdo pero que son demasiado obvios entonces lo padre es que cuando están tan expuestos cuando son tan tan públicos es muy padre para nosotros como expertos poder hacer el análisis porque ves todo esa guía ese checklist de hizo esto le dijo esto le prometió fue muy rápido yo hizo ya ven ya pasó lo que tenía que pasar entonces se vuelven unos ejemplos muy claros porque son al final personas que puedes revisar cuadro a cuadro como es una relación con un narcisista y es que más allá de la crítica Farina aprovecha la exposición pública para solidarizarse con personas que viven una relación narcisista y no se atreven a decirlo mucha gente se ve identificada lo malo es que a veces ni la propia víctima aunque sea famosa o reconocida pues lo puede exponer así y yo que más quisiera como podría decirles y que ellos también lo hicieran y que lo hicieran evidente y exponer este tipo de personalidades cada vez más y más porque no solo pasa en los famosos pasa en la casa de todo el mundo todos los días entonces que más que mejor que poderlo identificar con alguien que a lo mejor prendiste la tele y dices a mí me pasó igual y es por eso y poder entonces trabajar a partir del conocimiento mira yo creo y ella como por qué opina o qué ella tengo entendido no sé exactamente qué cursos ha tomado pero ha estado preparándose estamos hablando de meses tomando diplomados en línea para poder dar esta opinión es que yo creo que la salud mental la salud emocional no con todo respeto no es para tomar un curso por internet sino ir a la universidad o sea me pate en el alma y en la mente de alguien el comportamiento de alguien y hablar de ese tipo de cosas se necesita saber en serio o sea no porque te tronó José Manuel Figueroa y estudio psicología fact track mira se le preguntó y ella respondió por qué porque tiene de hecho un grupo de ayuda sobrevivió sobreviviendo a un narcisista entonces ella pues adjudica que ha convivido ha tenido parejas que han sido con este trastorno entonces le preguntaron por el caso de Niurka y de Juan Vidal que a mí en este caso me parece que no se puede hablar así tan a la ligera porque juzga a partir de las redes sociales y las redes sociales sabemos que pues no muestran la verdad o no muestran el 24-7 entonces dice ella que sí cuadro por cuadro pero pues la realidad no creo que sea lo que está en las redes sociales ahora yo estoy preguntándole justamente a Farina tengo el contacto le digo qué cursos has tomado y aquí dice Instituto Iñaki Piñuel COASH 0 seminario intensivo de capacitación en asesoría con víctimas de acoso maltrato psicológico relaciones tóxicas y me están mandando otros dos diplomas este es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es un hombre completo y es como diplomado internacional de trastorno de la personalidad se está especializando es lo que estoy viendo que bueno tres diplomas me está mostrando para avalar su opinión pues bueno yo tengo mis dudas al final visibilizar en eso tiene un punto importante pues siempre puede sumar o ayudar a alguien que pueda estar sufriendo o conviviendo con alguien que es así vamos con este tema porque la joven Alexa Hoffman rompió el silencio aunque después de haber denunciado legal y públicamente a su papá Héctor N de presunto abuso sexual infantil ahora se pronunció en contra de un medio de comunicación cuál fue la razón aquí está presunta agresión sexual agravada en contra de una menor su hija y corrupción de menores son los delitos que se le imputan a Héctor N acusaciones que lo han mantenido 18 meses privado de su libertad con un juicio de proceso con el que se determinará su situación legal las versiones completamente opuestas respecto a la responsabilidad o inocencia del actor por parte de sus hijas han sido determinantes para la opinión pública pues mientras Daniela Parra desde el día uno ha repetido que su padre es inocente su hermana Alexa presunta víctima asegura no dará marcha atrás hasta demostrar que fue agredida sexualmente por su padre nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente ya hablé y no me voy a callar y yo voy a luchar porque es mi verdad no estoy luchando por la verdad de mi hermana que amo con todo mi corazón porque es mi hermana estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar estas fueron las primeras declaraciones que Alexa dio dos días después de la detención de su padre en una conferencia de prensa el 17 de junio del 2021 acompañada de su madre y sus abogadas fue hasta el día de ayer que nuevamente la joven se pronunció respecto al comportamiento de su padre hola espero que estén muy bien este es un mensaje rápido que no suelo hacer porque he intentado llevar todo en silencio lo más que puedo pero lo que pasó hoy en Mentaneando me tocó mucho pues mi papá les mandó un mensaje desde el reclusorio oriente y también mi hermana y él les mandaron unos regalos unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho porque es algo que a mí también me pasó de chiquita esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso porque han juzgado cómo he manejado yo mi proceso un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente y también por eso lucho porque ya no pasé y pues si una niña de 6 años y que era su hija cayó ¿cómo pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación mi mensaje aquí es para los medios de comunicación para que tengan mucho cuidado con lo que transmiten con lo que opinan y con lo que creen porque no solo es por mí es por muchas más personas a las que les están transmitiendo que se callen y están apoyando a los agresores entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo en ustedes gracias y después del mensaje de Alexa a su mamá Ginny Hawkman compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales lo leemos tal cual te amo mi niña hermosa Dios es muy grande y falta poco para que pueda cerrar este ciclo y sanar todo lo vivido eres la niña más fuerte de este mundo y sé que vas a ser la inspiración de muchos para saber que si se puede alzar la voz tener justicia y salir adelante contra todo te amo te amo mira este es pues mira cada quien decide cómo llevar sus programas pero el hecho de que a una persona que está encarcelada libertada digo coartada de su libertad por presunto abuso sexual infantil en contra de su propia hija cómo recibir regalos públicamente y hacerle una campaña de limpieza de imagen me parece imperdonar me parece un error más de algunos periodistas que por la desesperación de jalar rating hacen este tipo de cosas yo no voy a atacar a Héctor N pero todo hace indicar que si está adentro de la cárcel es porque hay elementos hay jueces que han encontrado elementos para que el señor esté adentro de la cárcel entonces el hecho que un programa de televisión de alguna empresa como es el caso de Ventaneando esté limpiándole la imagen por un pinche regalito que les dio me parece de pena de vergüenza y deberían de deberían de prohibir ese tipo de cosas y estamos del lado de las víctimas hoy y siempre algo más que agregar no pues aquí hemos dado por favor no al final falta la la sentencia o sea hay elementos como bien dices que por algo lo mantienen privado de su libertad sin embargo pues hay posibilidades todavía hay presunción de inocencia entonces en este caso si se muestra una parte de la historia tendría que venir también la otra parte presentar las dos caras de la moneda pero tú no puedes utilizar un programa de televisión para intentar cambiar la balanza a favor del presunto violentador o violador y como ejemplo es de primera mano que aquí se le ha dado espacio voz y oportunidad a testimonios que se han contrapunteado son dos partes y son las autoridades y nada más que las autoridades quienes van a determinar la inocencia o la culpabilidad del señor N y en este camino y en este tiempo que ha pasado ahí pues al final estar preso es para que tú tengas una reinserción social y la parte en la que él está trabajando que por eso es que llegaron esos regalos es porque está haciendo actividades adentro adentro de prisión nada más aclarar que bueno que no se adelgazan que trabajen oigan este 2022 fue el año en que Sasha Sokol llevó a los tribunales su caso en contra de un productor de televisión y productor de Timbiriche Luis N con quien mantuvo una relación cuando ella era menor de edad el hermano de Julissa de Llano reapareció y así reaccionó al preguntarle por este proceso legal Luis N acudió la tarde de ayer a la misa que se le brindó a las cenizas de la señora Beatriz Contreras y Montero esposa del empresario Rafael Herrerías y a su salida de primera mano intentamos platicar con el productor quien al ver nuestro lente así reaccionó de nuestros cuestionamientos por saber cuál sería su balance de este 2022 tras los escándalos en los que se ha visto envuelto quienes lo acompañaban en todo momento trataron de impedir que el productor se dirigiera hacia nuestra cámara ¿cuál sería su balance? estoy feliz con mi mujer con mi familia luego les hablo gracias nada más rapidísimo ¿cuál sería este balance? nada no tiene nada que decir espérame me voy a caer no, no te vas a caer el productor emprendió rápidamente la huida cuando se le cuestionó sobre las recientes declaraciones de Sasha Sokol respecto a la entrevista que le brindó a Jordi Rosado y quien pedía borrar a dicho material señor recientemente fue bueno Sasha no, no no, no no, no no señor ¿cuál sería su opinión señor? ¿cuál sería su opinión? no hay opinión de la declaración de Sasha no ponga el brazo así qué pelado le dice pelado cuando ella hace esto al micrófono manotea el equipo de una televisora sí bueno, creo que está complicado ahorita para Luis N salir a un evento público y no querer toparse con los medios de comunicación o sea quizá podría haber previsto este punto claro esto fue en la misa de de la ciudad Beatriz en paz descanse esposa del empresario Rafael Herrerías que falleció después de una lucha muy fuerte en contra del cáncer abrazamos a Rafa a sus hijos y a doña Beatriz en paz descanse estaba Luis de llano estaba Emanuel también estaba Lucero estaba varios amigos del gran Rafa Herrerías aquí en abrazo a la distancia con cariño y después del indignante también asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado de primera mano nos dimos a la tarea de buscar a personas que hubieran trabajado con él los hubieran conocido en este momento pues lo pudimos platicar con el director de escena Mauricio Rojo quien recordó con nostalgia esos sueños que tenía el joven actor Andrés para un futuro al que no llegó sus sueños recién empezaban a cristalizarse proyectos metas trabajos todo quedó pendiente la tragedia puso punto final a una vida que recién iniciaba Andrés Tirado joven actor que fue obligado a partir antes de tiempo apagaron sus luces bajaron su telón no importa ya estamos aquí sí ya después de un buen de planearlo luego de confirmarse su muerte el domingo pasado el gremio artístico se vistió de luto lamentando la pérdida y resaltando su magia sobre el escenario así lo recuerda el director escénico Mauricio Rojo y él siempre tuvo como que esa paciencia justamente de o sea de guiarme en el proceso recuerdo que yo intentaba explicarle algunas cosas y no podía explicarme y él como que simplemente con verme la mirada con lo que intentaba nada más me volteaba a ver y me decía como que ok sí ya sé qué es lo que quieres y pasábamos al ensayo y así exacto en lo que yo tenía en la cabeza él ya lo estaba haciendo entonces sí era una persona que se daba el tiempo de escuchar descrito como un hombre capaz de transformarse en escena solo no podemos irnos sin haber subido a la peña juntos para mí fue una persona era una persona sumamente amable era una persona sumamente atenta es de las personas que más críticos y a veces hasta más severos era con con su propio trabajo era una persona muy clavada en en lo que hacía y eso este se contagiaba ¿no? o sea a mí como como director pues sí me acuerdo cuando vimos por primera vez el cortometraje él como que siempre veía demasiado sus áreas de oportunidad no de ah me falta aprender esto o me falta como este entonces este siempre fue muy interesante ver como tenía un carácter muy tranquilo y un y un semblante pues como muy calmado pero cuando lo veías en teatro era de esos actores que se transformaba completamente y se comía el escenario y se desenvolvía o sea se sentía muy cómodo ¿no? estando ahí descanse en paz Andrés Tirado es difícil ¿no? o sea la muerte estas alturas de la vida de vaya vidas que se apagaron de manera injusta trágica y es el testimonio de un muy joven director Mauricio Rojo quien estaba platicando que esto esta este corto de unos cuatro minutos aproximadamente Peña de Lobos se filmó en el 2019 tuvo muy buena respuesta tanto en Monterrey como en Canadá incluso tuvo un premio y recordaba también que había muchos sueños había muchos planes y lamentablemente pues no se llegaron a ellos siguen las investigaciones policiales en torno a este terrible asesinato ahora fue arrestado otro presunto implicado del homicidio así lo reportó nuestro compañero Carlos Jiménez y dice lo siguiente detenido por el asesinato de los hermanos tirado es Randy N tiene 24 años agentes de la fiscalía Ciudad de México lo detuvieron en la Roma con bolsas de marihuana lo buscaban por participar en el homicidio de Jorge Andrés y su tío información emitida por Carlos Jiménez exactamente bueno pasa justo que vivió Germán Montero y su equipo cuando tuvieron un fuerte accidente en la carretera que fue lo que pasó se lo preguntamos en vivo de primera mano Germán querido como está este abrazo que pasó hermano amigo Gustavo un abrazo para todos felices fiestas primero que nada me ha gustado que estén bien igual mira algo impresionante algo muy muy fuerte para mí a mí me impactó muchísimo esto que pasó con mi banda mejor dicho con el camión de mi banda porque nosotros acabamos de trabajar en un lugar que se llama la unión de San Antonio Jalisco pegado a León Guanajuato y curiosamente yo en las últimas fechas porque gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo Gustavo curiosamente yo he viajado mucho con ellos en el camión de mi banda pero el camión traía una fallita que en vez de de que el camión se devolviera a la Ciudad de México por un compromiso mandamos a la banda en otro carro en otros camiones a la Ciudad de México y el camión se fue a Guadalajara pero se acababa de bajar todos mis músicos se acababan de bajar excepto un músico un trabajador y un chofer que iban ahí pero yo también me acabo de bajar porque yo decidí quedarme en el hotel de ahí de lugar después del show yo me quedo a dormir ahí en San Antonio ahí en la unión y pero a mí me gusta viajar con ellos porque me repuesto en la cama y en vez de andar en los aeropuertos cansa más andar en los aeropuertos en los aviones que viajar en la camita del camión entonces ese día yo tenía yo tenía que ir con ellos sí o sí pero algo algo pasó que dije yo no me voy a quedar aquí a dormir me voy a quedar aquí a descansar y bueno que lleven el camión a arreglar allá a Guadalajara y ahí en cuanto salió el camión de León Guanajuato donde dejan a mis músicos pasó este incidente este accidente y la verdad que cuando miré las fotos yo me puse muy muy mal porque para mí fue un impacto impresionante y sobre todo también de emoción Gustavo de dar gracias porque no íbamos todos la verdad sí me siento muy mal por los que iban que sí se golpearon gracias a Dios ya están en casa ya los dieron de alta no murió nadie no iban tres personas iba el chopper iba un trabajador iba un creñetero un muchacho que toca el creñetero y el director de la banda son los que iban el que toca el creñetero el director iba acostado en su litera y los otros dos iban enfrente yo sé qué pasó fue un milagro de verdad que no se golpearan tanto sí traen golpe pero no tanto y bueno yo la verdad les deseo a todos los que andamos en carreteras a todos los músicos a todos los que andamos llevando nuestro show a diferentes lugares que siempre estamos viajando de madrugada Gustavo de un show a otro de un lugar a otro créeme que es algo impresionante lo que pueda pasar y esto pasó en un instante y me sorprendió muchísimo sí me impactó bueno gracias a Dios estamos hablando de que no hay muertos y nomás fue pérdidas materiales y bueno eso es lo de menos oye yo dije hasta el pelo se le cayó a Germán pues ya tiene mucho Gustavo ya me cayó hasta el pelo de tantos tres oye te lo rapaste te estás injertando o qué onda en qué vas te digo la neta fíjate que yo me injerté me injerté dos veces Gustavo esto nunca lo he platicado pero te lo platico porque me caes a todo dar gracias igual amigo dos veces dos veces me he injertado a mí no me funcionó a mí no me funcionó de verdad yo no le deseo ni a mi peor enemigo que se hagan eso yo no se lo deseo a nadie creo yo que es algo ya si estamos pelones quédense pelones ya si de plano no sale pelo pues ya así y yo decidí raparme inclusive me miro menos pelón cuando me rapo que cuando traigo el pelo largo porque se mira muy delgadito entonces a mí me quitaron de aquí la primera vez allá en Estados Unidos y la segunda vez en la Ciudad de México me quitaron pero de uno por uno y es un dolor que no se lo deseo a nadie y ya no lo volvería a hacer si me quieren pelón así voy a estar pelón y si no pues también pero ya no me vuelvo a ingertar pelo está bien Erika Germán un gusto saludarte y bueno saber cómo vas a pasar las fiestas porque te he visto cocinando después justamente del trago amargo como tú llamabas este incidente y bueno pues te vimos también en el reality de cocina haciéndolo muy bien ¿cómo lo vas a pasar y si vas a cocinar? Pues voy a cocinar de hecho ayer que llegué aquí a Sinaloa te platico Erika llegué muy agrumado muy angustiado llegué muy preocupado y de repente mi hijo Germancito puso un negocio de eso de productos de puerco él lo puso él es el dueño Germancito muy bien y en vez de irme a dormir me fui a a su negocio a hacer chicharrones se me quitó el sueño se me quitó el estrés se me quitó la preocupación y empecé a a desfogar todo ahí con el caso de los chicharrones y pues ahora en Navidad pues bendecido porque ya estoy aquí en casa tenemos una sola fecha ya salimos de vacaciones entre comillas vamos a trabajar en la balsa Guerrero el 28 de diciembre y me regreso acá a Sinaloa con la bendición de Dios a seguir cocinando a seguir disfrutando de mi casa tenía mucho que no estaba acá honestamente hemos tenido muchos compromisos y estar aquí para mí es como descansar de todo el movimiento de estrés y de mucha presión como no con la familia y felices fiestas gracias Erika igualmente para todos felices fiestas qué tal querido te saluda Adis hola Adis hola oye estaba leyendo por ahí es cierto que andabas imitando a Bad Bunny que te estabas burlando de Bad Bunny cuéntanos no 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 jamás en la vida burlarme yo de un artista jamás en la vida el tiktok nos permite hacer muchas locuras el tiktok es una herramienta y una plataforma que me encanta porque yo me río mucho yo veo de todas las plataformas que me gustan más es el tiktok porque es muy rápido y me divierte entonces se me ocurrió hacer una parodia del imitador de Bad Bunny donde no se le entiende nada y les dije a mis músicos íbamos en viaje precisamente llegamos a una tienda entonces le dije venga vamos a hacer vamos a hacer la parodia de Bad Bunny yo no sabía que era el imitador hasta después me dijeron que era el imitador el que está ahí con Don Francisco pero yo pensé que era Bad Bunny inclusive no le entiendo nada ni a Bad Bunny ni al imitador pero impresionantemente se hizo viral pero ya sabes de repente le ponen pimienta que se estaba burlando y eso no yo no me burlo de nadie al contrario ¿y cómo le hacías más o menos? ¿perdón? ¿cómo le hacías más o menos? digo para de tu perfume no le entiendes nada y a la gente le gusta a la gente se divierte yo creo que también es una forma de pasarla bonito de darle a ese tanto estrés que tenemos mi hija o sea porque realmente es mucho mucho trabajo y divertirnos un poquito con mi equipo de trabajo con mis músicos y yo meterme con ellos también a salir un poquito de los compromisos y de verdad que me encanta me encanta compartir también con mi gente con mis seguidores que me han apoyado muchísimo y si quieren ver el video y no lo han visto métanse a tiktok germán montero arroba germán montero cinco eso germán y te gusta bad money ya aprovecho no compraría un disco honestamente no compraría un disco porque ya no se venden ahora son puras cartas formas digitales oye si agarras el plan familiar lo oye tu hijo tu esposa tú todo mundo 179 baros al mes no 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 todo mundo lo escucha en mi casa todo mundo escucha bad money sabemos que es un fenómeno mundial al cual respeto y yo lo escucho porque lo escuchan ellos verdad no puedo apagar ahí el aparato pero honestamente respeto muchísimo lo que está pasando con su carrera con ese fenómeno tan grande y nos gusta el ritmo el ritmo si lo podemos bailar querido germán montero feliz navidad feliz año estamos pendientes 2023 bendiciones para todos gracias hermano buenas tardes bye gracias señor germán germán montero es que este reto de tiktok que bien le preguntabas pues se ha hecho viral y muchas personas utilizan el audio y por ejemplo ponen cuando cuando te dice tu esposa donde estabas y alguien se graba y dice quien sabe que dijo no se le entendió nada está bueno deberíamos hacerlo a no vea ya tenemos varios retos mañana tenemos un continuemos sigamos con éxitos en las plataformas porque el éxito de la gatita ustedes saben cuál es también de la cantante Katherine Huerta mejor conocida como la bella cat la acusaron de plagiar el tema publicado en 2012 llamado el hueso de mi perra ay dios interpretado por otros autores vamos a ver que dijo ella son de acá la canción gatita me pertenece cien por ciento yo soy la autora mi productor fue Alexito Mix bueno es Alexito Mix él se llama Luis Alejandro y bueno nosotros dos hicimos esa canción el día de ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción es de alguien más yo la tengo registrada aquí bueno aquí en las instituciones y pues me la borraron ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad ya la borraron de Tik Tok y bueno yo me di cuenta ayer y yo tenía que dar show entonces yo ya ni quería ir al show porque dije como es posible que la gente o sea quien se le ocurrió hacer eso o que tanto me odian o sea no soportaron y bueno oiga oiga a ver quiero ver el perro de mi hueso el hueso de mi perro el del 2012 para compararla del 2012 con la actual chelé 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 yo creo que no es que no sé no me parece va